Saludos a todo el pueblo metalero, bienvenidos al repaso de los lanzamientos más importantes de la semana aquí en la Mesa del Metal. Comenzamos en Alemania, allí la banda de Trashy Speed, Vendetta, sacó Black Ass Cold, su sexto disco. Los heavy metaleros de The Night Eternal editaron Fatale, su segunda placa. Si hablamos de Power Metal, Freedom Cold publicó un trabajo en vivo nombrado The Metal Fest. En Polonia, el grupo de heavy metal The Scream Maker se despachó con Land of Fire, su cuarto LP. En Hungría, la agrupación de Doom y Folk, The Devil's Trade, hizo lo propio con Videkek, Vanak y Deven. En el Reino Unido, los trayeros de Evil, lanzaron The Unknown, su sexto álbum. Los heavy metaleros de Tile Gunner debutaron con Guns For Hire. La banda de Doom gótico Eden Fall presentó To Gaze Longer at the Earth, su tercera entrega. El grupo de black metal y hardcore Caligram estrenó Position Momentum, su segunda entrega. En Suecia, los metaleros sinfónicos de Lane sacaron We Shall Remain, su cuarto larga duración. La agrupación de Doom, Cavern Deep, editó Parte 2, Bridge, su segundo disco. Los progresivos de Sohen lanzaron un single titulado Memorial. En Noruega, los black metaleros de Borgarting, publicaron Bass, su segundo trabajo. En Finlandia, la banda de death metal Purdenance, presentó The Rock Within Us, su quinta placa. En República Checa, los black metaleros de Somniate, sacaron We Shall Prodead, su segundo larga duración. En Grecia, los death metaleros melódicos de Amon Ruins, dieron a luz a Land of the Black Sun, su tercer LP. Por el mismo camino, Aetherian, se despachó con A Storm's Edge, su segundo álbum. En Italia, el proyecto de death metal Sluge Keeper, debutó con Slow of Despair. En España, el grupo de cross-punk La Peste, sacó Primalistic of Annihilation, su segundo trabajo. En los Estados Unidos, los black metaleros de Lanzarath, sacaron Metal Galactic Domination, su segunda entrega. La agrupación de Black Death Metal, Death of a King, debutó con Antimatter. Los death metaleros de Exanguination, lanzaron Burial Rights, su tercer LP. Por la misma rama, The Secretor, se despachó con Vortex Oblivion. La banda de death progresivo Progenitor, sacó Eldritch Supremacy, también su primer larga duración. El grupo de Brutal Death, Nuclear Remains, hizo lo propio con Down of Eternal Suffering. Dying Fetus, sacó el single Fist of Ashes, perteneciente a Make them Beg for Death, su próximo álbum. La agrupación de death core técnico, Crown Magnetar, editó Everything Bleeds, su segundo disco. Los trayeros de Tormenter, publicaron Principles of Oppression, su tercer trabajo. La banda de crossover Trashy Metalcore, End Rain, debutó con The Way of All Flesh is Decay. Los metaleros sinfónicos de Edge of Paradise, estrenaron Hologram, su quinta placa. Los progresivos de Escafoy, sacaron a la luz Echoes of the Rift, su segunda entrega. En México, el grupo de Death Trash, The Pit, dio a luz a Of Madness and Evil Whispers, su segundo LP. En Brasil, los hermanos Cabalera regrabaron y lanzaron bajo su apellido Morbid Visions y Bestial Devastation de Sepultura. En Chile, la agrupación de Power Metal Catalepsy lanzó Blood and Steel, su segundo álbum. La banda de heavy melódico Robledo hizo lo propio con Broken Soul. En Japón, el grupo de Power Metal Arc Royal debutó con Klimenus. En India, el proyecto de Black Atmosférico Lesat se despachó con A Beautiful Dream, su quinta entrega. En Australia, la banda de metal melódico y progresivo Voyager sacó Fearless In Love, su octavo larga duración. El grupo de Brutal Death, Ripped, debutó con Rituals of the Red Sun. Por el mismo camino, en el plano internacional, Shin Ghul lanzó Opulence, su tercer disco.